¿No es extraño? ¿Qué? Digo que es extraño. Desde ayer nos estamos persiguiendo el uno al otro. Estamos del mismo lado ahora. Así es. También hay otra cosa que es extraña. ¿Qué pasa? Dabu te habría aniquilado en la selva si no me hubiera involucrado. ¿A quién estaba tratando de salvar, verdad? Ah, así es. Es como si dijeras, mira, esto es por la ayuda que le diste a mi madre. Exacto, así es. Anda, vamos, di la verdad. Por tu madre. ¿Qué pretendes? Ya la habías hecho enfadar antes. ¿Y entonces por qué más lo haría? Pues no sé. Tú contesta. Solo tú sabes la verdad de todo esto. ¿Entonces por qué no me disparaste? Te habría disparado si hubieras sabido que me molestarías. Entonces déjame decirte la verdad. Hay dos posibilidades. Mira, una de ellas es que no hubieras matado a nadie hasta ese momento. ¿Y la segunda? La segunda... es que me quieres mucho y no pudiste sacrificarme. Bien pensado. ¿Qué hacen aquí? ¿Llevas un arma? Ninguna. ¿Y tú? Está bien, cálmate. Tenemos cosas que hacer, no causes problemas. Levanta las manos. ¿Qué sucede ahora? Shh, acompáñame. Ya deja de hablar. No debes hacerme enfadar. Shh. ¿Qué estás haciendo? Levanta las manos. Vamos, oficial, ¿qué pasa? Musa. Cierra la boca y levanta las manos. Musa, el hombre está limpio. ¿Hablas en serio? Desde aquí no me parece estar muy limpio. A mí me parece que es solo un sucio mafioso. ¿Veamos? ¿Es verdad? Si ya terminaron con esto, ¿puedo irme? Alto. Aún no hemos terminado contigo. Cállate. Desde el primer día fuiste uno de los hombres de Celal. ¿Qué no te da vergüenza? ¿Cómo te miras al espejo cada día? Selim, suficiente. ¿Selim? No soy Selim. Para ti soy oficial. Oficial. Arréstenos si somos culpables. Solo íbamos conduciendo. Mejor váyanse de aquí. Anda, ven. Anda, entra al auto. Anda, anda. Shh, tranquilízate, Mert. Si haces algo en falso, nos meterán a la cárcel. Por una semana. No te reprima a Zabud. ¿Qué ocurre? Escúchame. Creo que se lo puede imaginar. No sé qué debo pensar de Mert. Lo he estado pensando mucho. Pero no puedo decidirme. Pensé que lo mejor sería preguntárselo. Gran decisión. Bien. ¿Qué papel juega entre nosotros? Mert siempre estuvo desde el principio. Fuimos nosotros quienes lo trajimos aquí. Es gente de confianza. No quiero ninguna excusa, ¿entendiste? Jefe, entonces Mert está persiguiendo a Zarb. ¿Debo entenderlo así? No exactamente. Mert siempre será primero. Él está antes que nada. Y que nadie, nunca lo olvides. No quiero que te opongas. Comprendo bien, jefe. Si usted lo dice, está bien. Mert. Siempre ha sido como un hijo para mí. Así que te exijo que lo veas así. ¿Has comprendido, Davut? Lo comprendo. Será como usted mande. A partir de ahora es como un hermano. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Tienes que acostumbrarte. Desde ahora será así. ¿Qué puedes saber de esto, eh? ¿Eh? ¿Qué puedes saber? ¿Qué puedes saber? Sí, tienes razón. ¿Qué voy a saber, Mert? Todo caerá por su peso, sí. Así será. ¿Eh? 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 Señores, bienvenidos. Muchas gracias. Díganme, ¿qué se les ofrece? Cutret. Es sencillo, tranquilízate. Si las cosas continúan tal y como lo acordamos, estará controlado. Todo será como lo acordamos. Haremos negocios. Razin Pasha, Mah. Números detenidos. A las diez debemos estar puntual. Creo que es una buena hora, no hay problema. Exacto. Vendremos con las cosas. Y prepara todo para acabar con Cutret. Muy bien. Esa es nuestra parte. Rustem se va a encargar de eso. Está bien, todo me parece bien. Entonces, nos vemos en la noche. Hasta luego, chicos. Ah, honestamente, no te esperaba, pero... Qué grata sorpresa que estés aquí. Sé que querrán matarme en este lugar. Y también sé que eso no les gusta nada. Cierto. Porque quieren hacerlo ustedes mismos. Pero jamás podrán. Ni ustedes, ni nadie más que tenga intenciones de matarme, Celal. Cometiste un grave error, Cutret. Si yo soy tu enemigo, debiste haberme aniquilado. Y no a mi hija. Celal. ¿Alguna vez has pensado que el matar a Handan fue un error, idiota? Cometí un error. Tú eras el objetivo. Melec no era la que yo quería. El objetivo eran tus hombres. Nermin que tanto admiraba de ti. Me amaba por el amor incondicional que sentía por ella. Estaba dispuesto a darlo todo por Nermin en verdad. Todo Celal. Sé que no hay amor dentro de ti, Cutret. Tú no eres más que un maldito perro. Eso eres. Sí, es verdad. Pero eso es algo que te debo a ti, Celal. Deberías estar orgulloso. Deja que el Cutret... Bueno, te diré algo importante. Un hombre no debe enterrar a sus seres queridos. Celal. El sobreviviente tiene que llevar una pesada carga. Comienza a sentir lástima por haber sobrevivido. Ser un hombre... Bueno, es algo muy doloroso. Así que... Tienes que acallar tu corazón. Con el tiempo se hace pequeño. Y después solo se convierte... En una... Parte de tu cuerpo que bombea sangre. ¡A todo! ¡Y a todos! Esa... Es la fórmula de Cutret para no sentir dolor. Antiguo amigo Cutret. Recuerda que yo te salvé la vida. Es cierto. Enfrenté la muerte... Para que tú no murieras. También es cierto. ¿Y me dijiste que estabas en deuda? Mentiras. No es así. Estábamos a mano, Celal. Estás en deuda conmigo. Basura. Eso eres, Cutret. Solo veo a un hombre miserable... Cuando te veo, Cutret. Ahora ya no puedo tomarte en serio. Siéntate. Me vas a escuchar. Aún no he terminado de hablar. Para mí solo... Eres un hombre miserable... Que se esconde detrás de la escoria. Rustem te protegerá en este lugar. ¿Le has demostrado respeto? ¿Eh? En días no serás más que un payaso en este lugar. Para mí jamás serás un rival. Voy a salir de aquí. Esto aún no termina, así que prepárate. Está bien. Está bien, saldrás. Se ha terminado tu tiempo. Nadie a excepción de mí te recordará. Siempre que tenga un pensamiento de ti... Entonces te maldeciré. Cuñado querido... Eres un idiota. Hace años que estás muerto, Cutret. Eres el único que aún no se entera. No. Vamos a escuchar. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estoy esperando. Beylem, por favor, escúchame. Es mejor que te vayas. Beylem, escúchame. No me toques, déjame. Beylem, está bien, está bien, pero escúchame, déjame explicarte. Ya dijiste todo lo que tenías que decir, Mert. Ya no hay nada más que escuchar. Beylem, espera. No me sigas, vete. Piensa en nuestros recuerdos. No te quitaré mucho tiempo. ¿Por qué no entiendes que ya no quiero escuchar tus mentiras, Mert? Vamos, Beylem, mis sentimientos por ti son reales. Nada de eso fue mentira, eso lo sabes muy bien. Entiende que ahora es imposible para mí creer algo de lo que digas, Mert. No puedo creerte. Beylem, no estoy dispuesto a perderte. Pues ya me perdiste, Mert. Ahora ya es muy tarde. No quiero escuchar tu voz jamás, ni quiero volver a verte. Lo único que quiero es olvidarte. Ojalá no te hubiera conocido, Mert. Ojalá no te hubiera conocido de verdad. Beylem, esas palabras están matándome. Entonces ve con el cocinero Celal, él te consolará. Te he contado mi historia. Crecí como vagabundo. Era un niño pobre que creció sin familia. Tampoco puedo entender esa estupidez. ¿Cómo un hombre que se educó a sí mismo recibe dinero de la mafia con tranquilidad? Eylem, no se trata de dinero. No es eso. Escucha, me salvó ese hombre, ¿entiende? Me dio una casa donde vivir. Me salvó de las calles. Él es como un padre. ¿Lo entiendes? ¿Me puedes comprender? Entonces llora con tu jefe. Yo ni siquiera tengo ganas de ver tu rostro. Eylem, ¿aceptaste a Zarp? ¿Por qué no me puedes aceptar? Zarp nunca ha sido un hipócrita como tú. Siempre ha sido él mismo. Eylem, por favor, espera. ¿Recuerdas las palabras que me dijiste, Mert? Nunca he tenido nada en mi vida que no pueda abandonar. Pensé que era el dolor de un chico que había crecido sin sus padres. ¿Lo recuerdas? Fue capacidad, Eylem. Era el plan de un hipócrita listo para correr en cualquier momento. ¿Cómo pude creer en ti? ¡Qué estúpido soy! Sabías, sabías que un día tendrías que huir. Por eso dijiste esas cosas. Ahora lárgate. Deja todo atrás y vete, Mert. Vete, corre. Eylem. Anda, vete. Yo también soy una de esas cosas que puedes dejar atrás. Vete. ¡Vete, anda! ¡Te odio, Mert! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Eylem, te amo. Te amo mucho, Eylem. Yo abro la puerta, madre. Está bien, hijo. Eylem, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No es nada zarpa. Dime, ¿qué te sucede? Me duele mucho. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Está bien. Está bien, anda. Vamos, adentro. Está bien. Soy un maldito hipócrita. Pero también Zarp lo es. Pronto verán el verdadero rostro que tiene. Entonces, ¿no vas a decirme por qué estás llorando? No quiero hablar de eso, Zarp. No importa. Todo esto quedará atrás. Sí, si tú lo dices. Así es, lo digo. ¿Mert, hijo? Así es. Ese maldito infeliz. Ese maldito perro de Celal. Pero Eylem no me dijo nada. Es que es discreta. Es por eso, hijo. No quería que Mert y tú pelearan. Madre, apenas puedo mantener la calma. Quiero colgarlo del techo boca abajo y... Cállate. Cállate, Zarp. Es muy delicado. Delicado para ti... Y para Umut. Lo sé muy bien, madre. Lo sé muy bien. Por eso no he hecho nada. De lo contrario, ya habría hecho pedazos a Mert y a Celal. Te lo puedo asegurar. Hola, jefe. ¿Todo está listo? Está bien, Zarp. Iremos a donde nos dijiste. Celal y Mert estarán en ese lugar, ¿es verdad? Vamos a atrapar los infragantis, Zarp. Sin duda alguna, jefe. Celal hará cualquier cosa para deshacerse de Kudret. Kudret hará el intercambio, jefe, e irá solo. Mert también estará ahí. Entonces los atraparemos a los dos en infragantí e irán tras las rejas. Irán tras las rejas. Así será. Esto debe terminar el día de hoy. Así es. Terminará, jefe. Así es. Terminará. Escucha, Bergué. Dígame, lo escucho. Kudret va a morir. Esta noche es seguro. Lo echaremos de menos, Berké. Pero nos quedaremos con su dinero. Por supuesto, así será, jefe. ¿Qué sorpresa? ¿Se trata de un policía? ¿O estamos viendo a un hombre de Celal? No lo entiendo. No estoy seguro. Voy a arrestarte o voy a dispararte. Oye, vete de aquí. Déjanos solos. Anda. No sabemos qué personaje ha venido aquí. Habrá disparos o arrestos. No hay nada seguro. Todo lo que hablemos ahora será un secreto. Qué vergüenza. ¿Por qué cuarto secreto, Smerd? Sin duda, lo sabes. ¿Qué sucede? Sarp. Se trata de un asunto difícil. Bien. Anda adelante, pregunta. Sarp trabaja con el jefe Celal porque tú lo llevaste. Así es. ¿Qué sucede? Espera, yo haré las preguntas. Bien. Continúa, Mert. ¿Qué sucedió, Aljanak? ¿Por qué llegó Sarp con el jefe Celal? Cuando intentó matar el día de la graduación, a Yusuf lo enviaron a mi celda. Qué interesante. Vaya, sí que estuvo en tu área. ¿Él los contactó o ustedes lo buscaron? No, yo busqué al chico. Había escuchado que era el hijo de Metin. Mi nombre es Hassan. O Aljanak, si quieres. Voy a estar aquí un par de meses. Si quieres platicar un poco, búscame, ven. Me dará gusto. Me investigó antes de graduarme. Estaba eligiendo a su equipo. Es la razón por la que estaba investigando. Cuando descubrió que mi padre trabajaba con Celal, dijo que no podía ser policía. Fue un golpe muy duro para mí. Qué imbécil. Qué imbécil. Así que una semana después, me despidieron de la policía. ¿Por qué me estás preguntando todo esto? Digamos que es un antiguo hábito, Aljanak. Quiero conocer con quién trabajaré. Entiendo. Es un buen truco, sí. Así es. Ahora, ¿qué te atrajo de Zarp? Un día salí de esa área y me encontraba en el sanitario afeitándome. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hazán, no es tu asunto. No te preocupes. Vinimos por él. El jefe Yusuf envió a algunos guardias por él, pero él les dio una paliza a cada uno. Te da saludos. El jefe Yusuf, recibelos. Aquí están. Se los agradezco. ¡Vamos, suéltalo ya! ¡Ellos ocasionaron esto! ¡Ayúdenme! ¡Camina, rápido! Vaya, 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 vaya. Estás demente, perdiste la razón. Y después de eso lo llevaron con el jefe Celal porque era un chico muy rudo y valiente. Sus referencias eran muy buenas, chico. No olvidemos esa parte. ¿Qué referencias? No debemos olvidarlo. Su padre había sido el mejor hombre del jefe Celal. De todos, Metin ha sido el mejor. Interesante. Y Sarpa estaba muy feliz de que hubiera llegado ese momento. No, todo lo contrario. Cuando te necesitemos, nos ayudarás. Lo pensaré. El jefe Celal le decía que tenía que acudir cuando lo necesitaran. Pero él se hacía el difícil. Vaya, inteligente. No, no. Eso no es ser listo. Quieres saber qué es lo que era. Ese hombre, Sarb, es un chico que está loco. Fulminó con la mirada al jefe Celal. Bien, muy interesante. Vaya, muchacho. Fue genial hablar de los viejos tiempos. Ese chico también salvó a Melek. Logró sacarla de un incendio. Ese día, pude verlo en los ojos de la fallecida Melek. Veía a Sarb de una manera diferente. Pero me quedé callado. Cuando se trata de amor, entonces hay que callar. Mira, amo demasiado el dinero. Pero amo más las cosas que el dinero no puede comprar. ¿De qué hablas? Del amor. Eso. Por desgracia, no hemos tenido suerte en eso. Eso es todo, gracias al Yanak. Todo está bien, pero ¿por qué me preguntaste todo esto? Creo que no entendí nada. Todo esto podría ser una trampa. ¡Jefe Yusuf! ¡Vamos! ¡Salen de aquí! Es un loco. Aún sigue siendo policía. No es posible. Estuvo un año en la cárcel. No es posible. Bien. Es por el favor que le hiciste a mi madre, ¿entiendes? No hiciste esto por el favor que le hice a tu madre, lo hiciste para salvar la vida de un policía, Sarp. ¿O nunca te despidieron del departamento de policía? No puede ser, no puede ser. Anda, sube, Sarp. ¿Nos vamos? Nos vamos, amigo, nos vamos. ¿Qué esperas? Anda, acelera ya. Está bien, ¿por qué te alteras? Entra. Estamos listos, jefe. Genial. ¡Listos! ¡Nos vamos! ¡Listos! ¡Listos! Rustem, las alarmas están sonando por ti. Los ratones muertos no sienten frío. Sienten lástima de ti. ¡Listos! 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 ¿Conduces por el camino equivocado? Es un atajo nada más. No te preocupes, conozco bien el camino. Está bien, si eso crees. Mantente relajado, me encargaré, tranquilízate. Sí, ya lo veremos. ¡Listos! ¡Listos! Jefe Celal, le doy la bienvenida. Dime, ¿qué sucederá ahora? Escúcheme, jefe Celal, estamos listos, lo estábamos esperando. Bueno, ya estamos aquí. Papá, estamos cerca, el almacén está por aquí. Prepárate Celal, ya vamos. Vamos, compañero. Pero no es el almacén. Eso es porque cambiamos de planes. ¿Por qué cambiaron? Son viejos hábitos de policía. Vamos, 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 vamos. ¿Qué sucede? Aquí no hay nadie, jefe. El lugar está vacío, jefe. El almacén está limpio, jefe. ¿Cómo sucedió esto? ¡Se supone que estarían aquí! ¿Qué estamos esperando, Altan? Solo estamos esperando sus órdenes, Mert. ¿Sef Kip? No! Estamos esperando, Carl. Primero hazme un favor, así será más fácil. Hola, Rustem escucha. Habla Altan. Estamos bien, amigo. Empieza a jugar. Sí, está bien. Aquí vamos, Kudret. Hacia tu muerte. Vaya, arrogantes. Aquí vamos. ¿Qué sucede aquí? ¡Vamos! ¡Déjenlo! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! Hola, jefe. ¿Qué ocurre? Logramos evitar el ataque. Genial. Ahora deberán cambiar de área a Kudret. Llévenlo a un lugar seguro. Entendido. Haremos lo que sea necesario. Ah, Sarp, Sarp. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo está listo. Nos vamos. No puedes hacerlo. ¿Qué sucede? Rustem ahora llama a tu hermano. Veamos si lo pudo hacer. Está bien, jefe Celal. Hola. Rustem, ¿me escucha? El jefe Celal quiere hablar contigo ahora. Dime qué hiciste, Rustem. Terminaste el trabajo. Está bien, el trabajo está casi listo. No será sencillo, Celal. ¡No voy a morir! ¡Rustem! ¿Qué sucede ahí? Por desgracia, no pudimos hacerlo, jefe. Vamos, tomen los bolsos. No pudieron hacer lo que les pedí. Oigan, no se lo pueden llevar. Nos vamos, deprisa. Anda, Altan, anda. Vamos, señores, nos vamos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Deberíamos seguir la fiesta, ¿qué dices? Voy a dejarte ir. ¿Y por qué? Anda, podremos divertirnos. Anda, cada quien su camino. Espera, espera. Puedes venir si quieres. No, amigo, muchas gracias. No, amigo, muchas gracias. No, amigo, muchas gracias. Millén. ¡Será el de bosco hasta pidanera donde le pascha con otros lados para afrontar sulle citas. No, amigos,ல fornamos. No. No. Melek. Melek.